No, más que contentos. La verdad que pasó mucho tiempo, hacía mucho que no los veía y bueno, con esta nueva medida de que los chicos puedan arrancar, felices. Porque volvimos a sumar unos 15 chicos y bueno, siempre esperando el día a día que se vayan limitando las otras edades también. Bien, como aquella vez que nos vimos en junio cumpliendo con estrictas medidas de protocolo. Exactamente igual. Me parece que esto va a seguir para rato, así que estamos siempre con todos los cuidados, con todas las distancias, con la llegada a la hora puntual, con barbijo, con todos los elementos para lo que es desinfección de manos y todo eso. Así que bueno, teniendo todos los chicos controlados, digamos, que es lo mejor que les puede pasar a ellos y ni hablar a los papás, saber que están en el club y bueno, trabajando de la manera correcta. Nico, decime, ¿están manejándose con días, horarios? Mira, nosotros trabajamos todos los días, o sea, siempre que podamos ir sumando horarios, muchísimo mejor. Nosotros hoy estamos trabajando prácticamente todos los días de las 13 horas hasta las 21 prácticamente sin cortar. A medida que seguramente, si en algún momento llegan a habilitar a los más pequeños, seguramente se va a ir habilitando también a la mañana. Por ahí al adulto le cuesta un poquitito más venir a la mañana, no es un horario normal. Es más para escuelita, pero bueno, contento porque ya todos los horarios que nos permiten y que nos dan, los tenemos completos. O sea, completo, pero siempre hay posibilidad de poder tomar más gente, eso, no hay problema tampoco. Seguramente me dijiste 15 chicos, ¿es un buen número realmente como para poder arrancar? No, no, es un número, todo lo que es de rango de 12 a 16, es un número bárbaro, digamos. Obvio que siempre hay la tendencia a tener más, así que vamos habilitando más horarios. Prácticamente cuando vienen los chicos trabajamos con las cuatro canchas para nosotros, cosa de que ellos puedan estar desparramados por todos lados y bueno, seguimos fumando, seguimos fumando y de a poquito vamos volviendo a los números de principio de año. Seguro. Nico, por ahí si algún chico, algún padre justamente está escuchando la nota y por ahí quiere que su chico venga a practicar tenis aquí, ¿cómo tiene que hacer? ¿Con qué se tiene que comunicar? Mira, puede ir a la gerencia del club, que ahí están los chicos, les pueden brindar el número, o directamente pasan por el club y me van a encontrar, yo estoy prácticamente todo el día acá, hasta las 9 de la noche que es donde tenemos que cerrar, estoy todo el día. Así que si quieren pasar por el club para que les informe dos minutitos, o pasar por secretaría, que le den mi número y nos manejamos por WhatsApp, que sería por ahí lo más correcto por lo que es el protocolo, lo espero a todo el que esté interesado en hacer la actividad. Gracias.